reír o llorar ni reír ni llorar lo que se debe hacer es actuar castigar políticamente al gobierno por la pérdida de los juegos para americanos que no eran de barranquilla sino de colombia colombia de francisco josé lloreda uno ya no sabe si reír o llorar cuando se pensaba que el doble pago de la nómina y el episodio de los pasaportes sería la gota que rebosaría la copa de las barbaridades del gobierno de gustavo petro inicia el año con la noticia de la pérdida en la sede de los juegos panamericanos y dos recetas a fuego lento que ejemplifican el desastre de su administración y reclaman toda nuestra atención las mentiras del proceso de paz con el ln y la iniciativa de una nueva reforma tributaria los juegos para americanos son el mayor evento deportivo internacional de las américas con participación de 42 países y atletas de más de 40 disciplinas la primera justa en 1951 fue en buenos aires con 2.503 atletas y la última en santiago de chile en 2023 con 6.909 atletas en colombia solamente se ha realizado uno en cali en 1971 certamen que transformó urbanísticamente la ciudad contribuyó a gestar su civismo y la catapulto a nivel nacional e internacional este breve recuento para enfatizar la estupidez cometida por el gobierno porque no nos llamemos a engaños el presidente petro nunca estuvo interesado en su realización en baranquilla no sólo porque no iba a estar para cortar la cinta sino que no iba a darle ese regalo a un alcalde que no es de su cuerda que ministro tuvo la culpa ya poco importa se incumplió porque el presidente nunca quiso cumplir hizo todo para enredarlo se suma lo anterior la declaración de antonio barcía máximo comandante del ln quien dijo que sólo dejarán de secuestrar si reciben financiación del estado la noticia en vísperas de navidad dejó en el aire en lo acordado seis días antes en el quinto ciclo negociaciones escribió que la suspensión de retenciones con fines económicos no se hará sin la manutención del grupo guerrillero y que debía ser de manera simultánea es decir en contravía de lo que el país entendió el lío es que no se sabe si obedece a un cortocircuito al interior del ln un malentendido la mesa de negociación o que el gobierno se comprometió a pagar por no secuestrar y no lo quiere reconocer las declaraciones de vera grave resbaladizas lo confirmarían las otras explicaciones serían igual de graves pues evidenciaría que los negociadores del ln no representan a esa guerrilla y lo acordado en la mesa está pegado con babas para rematar se propone una reforma tributaria con un colorido anzuelo envenenado la disminución del impuesto de renta a las sociedades no demoran algunos empresarios y gremios en ofrecer su concurso en vez de rechazar lo tajante también deben oponerse los ciudadanos pues resultarían más clavados de lo que están si lo que petro quiere es dinamizar la economía que él ha postrado que empiece por enterrar la reforma laboral se necesita revisar el régimen tributario hacerlo más justo y competitivo pero no es el momento ni tampoco el gobierno para liderarlo el daño de la pasada está hecho que más prueba que el decrecimiento y la desinversión respetable que petro busque más recursos pero para qué para cimentar su estrategia de perpetuación del régimen a punta de subsidios invertir en las regiones y ciudades de sus afectos políticos seguir derrochando y repartir mermelada ni reír ni llorar lo que se debe hacer es actuar castigar políticamente al gobierno por la pérdida de los juegos para americanos que no eran de barranquilla sino de colombia exigir la verdad de lo acordado con el ln y rechazar con firmeza pagarle por dejar de secuestrar y oponerse con contundencia a una nueva y tramposa reforma tributaria el 2024 es un año clave en el que el gobierno se resteará para imponer un modelo socialista en el país de los ciudadanos depende permitirlo arremangarse colombia que no será un año fácil